También ha permitido promover la imagen país y ser importante atracción para el turismo. Contamos en el gran mercado con 300 productores agropecuarios y artesanos de todo el país. También con una cocina de pescadores artesanales, cocinas regionales, comedores populares, restaurantes, guariques, productores de los mejores piscos, panaderos, fabricantes nacionales de equipos de cocina, artistas, en fin, un fin de gente que en algún momento tiene sus intereses puestos en este eje de desarrollo que es la gastronomía. Mistura ya consolidó sin duda con una de las ferias gastronómicas más importantes de América Latina, pero aspiramos a convertirla, con apoyo suyo, señor presidente, en una feria de gastronomía, cultura, biodiversidad de talla mundial. Para ello se requiere, mediante esfuerzo público-privado, contar con un equipo ferial, o un campo ferial, perdón, como el que tuvimos en la Feria Internacional del Pacífico. Muy buenos días. El sol salió gracias a Mistura. Y es un placer estar con ustedes aquí para darle un toque oficial a esta inauguración. Yo creo que en esta mistura hay dos cosas muy importantes. Primero, batir los récords de asistencia. Y la meta es llegar a medio millón de degustadores visitantes. Y lo segundo es promover la comida saludable. Por la denodada labor de todos aquí, mis felicitaciones a todos por este inmenso esfuerzo que yo sé que va a batir récords, que va a ser un exitazo. Los felicito y lo declaro inaugurado. Muchas gracias. Como están amigos de Huánuco, estamos acá nosotros acompañando en esta presentación de los restaurantes huánuqueños en Mistura, que es uno de los eventos más importantes en Latinoamérica en lo que corresponde a gastronomía. Ya se ha hecho la inauguración, estuvimos escuchando las palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, ha dado dos puntos importantes para tener en cuenta. Fomentar lo que es la alimentación saludable y también de repente combatir la desnutrición que mucho se vive en nuestro país. Temos dos importantes y dio por inaugurado el evento. Y nosotros, como siempre, acompañando a todo lo que es Huánuco, donde puede estar presentándose en este caso con platos típicos, la pachamanca huánuqueña, el ocro de gallina, el picante de cuy y también tenemos al bar cultural la yactería. Pero en esta oportunidad nos encontramos con Gustavo Rato, quien ha compuesto la música oficial de este evento importante y ha dado un concierto magistral el día de hoy, antes de la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a conversar con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido y mucho gusto estar contigo en este evento. Un orgullo para los huánuqueños que hayas sido tú quien haya puesto la música oficial. Bueno, encantado. Se está trabajando con bastante cariño. Apega, confió en mi trabajo. Y bueno, se realizó la inauguración tan esperada. Vamos a comenzar a partir de ahora ya con los shows, la degustación de las comidas. Y escuchen el jingle también que está maravilloso porque es un himno, es una invitación al disfrute, al goce, a seguir trabajando por nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía cada vez saca más cosas, es constante, la evolución es día a día. Y bueno, la gastronomía va de la mano con la música. Correcto, muy bien. La gastronomía va de la mano con la música y eso es importante. Y bueno, nosotros estamos acá en Mistura. Como podemos ver, es todo un circuito inmenso donde de repente no se puede ni terminar de recorrer en un día. Hay que recalcar que el día de hoy es la inauguración, es la marcha blanca, pero el día de mañana a dos ya estamos o se está abriendo las puertas al público en general. Así es. A partir del dos ya las personas que ya adquirieron sus entradas pueden venir a Mistura a disfrutar de lo mejor de la gastronomía del Perú, de los tragos. Y recordando también que Huánuco está hoy de pionero con la pachamanca y el bambú. Está la chactería con los mejores tragos y qué mejor que la perricholi con el picante de cuy y el ocro de gallina. Los platos más representativos que tiene Huánuco. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Estamos nosotros ahora en el stand del bambú, donde vemos que hay personas, si nos acompaña un poquito, disculpa Gustavo, que nos acompañe un poquito las cámaras para ver cómo ya las personas están degustando, están saboreando. ¿Qué tal el...? Muy bueno, muy bueno. Sí, riquísimo. Estamos con el presidente, el presidente Pedro Pablo Cuching. ¿Cómo estás? ¿Le dejó el carro? Así es. ¿Dónde está mi carro? Un saludo para Huánuco especialmente. Saludo para Huánuco, la ciudad de la bella durmiente. Caramba, sí. Me encanta, yo siempre he ido a Huánuco. Bella como la señorita que está... Qué guapa está. Presidente, ¿y por qué le dejó el carro? Bueno, de verdad no sé, pero mejor porque me quedo a disfrutar. Su pachamanca huánuqueña. Más bien, acá ya termina el trabajo de su camarógrafa. Sí, José Huánuco, ya estamos acá en el recreo La Perricholi, que está en el stand de nuestras comidas regionales. Estamos acá con Percy, representante de este recreo turístico tradicional de Huánuco, que nos va a dar a conocer ya el día de hoy de la inauguración. ¿Cuál es la expectativa? Inauguró el presidente Pedro Pablo Kuczynski y algunos colegas de prensa, mucha gente que ha visitado, está degustando el locro de gallina y también el picante de cuy. Percy, coméntanos qué tal la expectativa, ya se cumplió, estamos acá representando a la región de Huánuco. Así es, así es. Después de un arduo trabajo, ya estamos arrancando hoy día, el día de la inauguración, vino el presidente Kuczynski, los ministros pasaron por acá, o sea, todo salió bien. Ahora, esperar que ya la gente venga, los huánuqueños, la gente de Lima, venga a probar la comida huánuqueña por primera vez en Mistura. En Mistura por primera vez. Y bueno, y hay algo rescatable en este tema, que aparte que es primera vez que Huánuco está presente con estos recreos y también el bar cultural que es la chactería, han anunciado que el próximo año ya va a ser internacional. Es decir, que esta Mistura se va por otros países de Sudamérica y obviamente Huánuco estará presente. Ojalá sea así, esperemos eso. Para eso nos estamos esmerando, ¿no? De dar un buen servicio, de ofrecer lo mejor en lo que es, en este caso, con el picante de cuy y el locro de gallina. Bien, amigos de Huánuco, ya estamos acá en el stand de nuestros bares. Nuestros bares, donde está el bar cultural La Chactería, presentando sus tragos de bandera, lo que es alpaquitay, chactini y otros más. Nosotros vamos a conversar con Junior, el barman, y ya vemos que mucha gente también ya está acercándose a probar estos tragos ecológicos a base de caña, a base de productos naturales, el chincho y muchas cosas más. Vamos a ver cómo les está yendo y vamos a probar un poco de esta... Vamos a degustar de estos tragos maravillosos que Huánuco está presentando acá en Mistura 2016. Junior, ¿qué tal? ¡Qué buena expectativa! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una expectativa bastante grande, la gente en el bar ahí bastante acogida. Es algo nuevo, ya que todos los bares están trabajando con pisco y nosotros somos el único bar que estamos trabajando con chacta, con abordiente, con destilado de caña. Sí, vemos que ahora están bien implementados, ¿no? Porque incluso más tarde va a haber música para que la gente pueda degustar un traguito escuchando música. Estamos a orillas del mar, podrán escuchar de repente la brisa del mar. Es impresionante estar acá, ¿no? Es un tema realmente diferente a donde uno pueda llegar a tomarse una copita. ¿Qué nos has preparado el día de hoy? Bueno, en este caso hemos venido con cuatro tragos de nuestro bar. Este es el trago que se llama Shaktini, que es con macerado de lima, jugo de limón y jugo de manzana. Tiene un poco de cherry para decoración, pero tiene un toque dulce con un escarchado de sal. Correcto, vamos a probarlo, a ver qué tal está. Esperamos no quedarnos acá. Buenísimo, buenísimo. Cristian, nos quedamos acá. Muy bien, amigos, estamos acá, vamos a estar todavía en Mistura. Nosotros llevándole la información a todo Huánuco, siempre representando a la región Huánuco en todo el Perú y para el mundo. Bien, nos encontramos ya con Cristian Bazán Apá, quien, bueno, ha sido el coordinador con APEGA, para que Huánuco haya estado presente en esta edición de Mistura 2016. Cristian, se cumplió la expectativa, Huánuco ya está presente, está demostrando su gastronomía y también sus tragos culturales, sus tragos a base de la yacta. Entonces, se ha cumplido y por ende ya Huánuco está en el paladar y en boca de los peruanos. Sí, de verdad, ya justo el día de hoy ya se hizo la marcha blanca. Toda la gente ha conocido lo que tiene Huánuco, lo que está presentando Huánuco. Están degustando mucho, están muy interesados, hay mucha curiosidad por todas las personas, en la cual incluso están haciendo participación y están llegando a los stands para que, uno, para que traigan prensa, ¿no? Porque eso está ayudando bastante, un poco, para que puedan difundir y conocer también Huánuco. Correcto, lo que hay que, de repente, darles a conocer a nuestros amigos de Huánuco, que el día de hoy es simplemente invitados, ¿no? Invitados, están degustando, obviamente ellos invitarán a sus familiares, amigos, y mañana la puerta abierta al público y ya en su máxima expresión, Mistura 2016. Entonces, nosotros estamos acá cubriendo la información, llevándoles a todos ustedes las incidencias para que puedan ver cómo se está desarrollando Mistura y cómo está desarrollándose también nuestros representantes. Está el recreo Bambú, está la Perricholi y el bar cultural La Shaktería. Cristian, nada más que decir entonces, muchas gracias a todos los que han apoyado para que sea posible esto. Bueno, tenemos que agradecer únicamente a los restaurantes, a ustedes que han venido acá a Lima para cubrir esta actividad que debería haber sido una gran fiesta en Huánuco. Esperamos que de verdad, al momento que regresemos a Huánuco, se pueda tomar en cuenta y conversar y reunirnos con todas las personas involucradas en esto para poder mejorar mucho más Huánuco en el tema de promoción. Ok, les seguimos informando, mañana ya el primer día de apertura al público y también estaremos con imágenes para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.